Un partido muy trabado, viste como en la semifinal, todos los partidos son trabados, bueno, tuvimos la mala suerte, hicimos un partido muy bien, el último no empata, vamos con un empate a casa ahora. ¿Dónde estuvo la virtud para comenzar ganándolo y dónde estuvo la falencia para terminar empatando? No, nosotros venimos jugando como venimos jugando todo el torneo y la virtud es que justo hubo una jugada que ellos quedaron muy mal parados y bueno, nosotros tuvimos la chance de salir de contragolpes muy bien.